Ya todo está quedando listo para lo que va a ser el día sábado, la gran inauguración del parque de San José. Me están ultimando detalles de este parque que va a ser inaugurado el día sábado, ya ustedes. Este es el anfiteatro. Haciendo un recorrido, ya está listo el gras que va a ser colocado. El anfiteatro aquí en el parque San José. Viene este sol esa tarde. ¿Ve? No. 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 ultimando detalles es del imagen de San José es del imagen de San José Haciendo un recorrido por este parque San José que va a ser inaugurado los próximos días.